Hola, buenos días. Bueno, el proyecto Composteva surgió en realidad porque yo hace un tiempo empecé a compostar de otra forma. Bueno, aprendí el proceso y cómo se hacía y empecé a buscar la mejor forma de hacerlo para llegar al compost de la mejor manera posible sin fallar en el intento. Entonces, luego conseguí estos cajones que están muy buenos porque tienen un sistema que permite hacerlo bien, que la materia esté aireada y llegar al compost y ahí se me ocurrió compartir mi experiencia sobre compostaje al resto de la comunidad y las personas para que se animen y vean que no es complicado, que es algo tan sencillo y reducimos nuestra basura al 50%, que es un montón. Bien, Banje, contanos sobre justamente estos cajones, de qué material son y cuál es la particularidad que tiene el material y cómo está realizado para que sirva para el composte. Bueno, estos cajones están hechos con plástico reciclado de primera inyección de la industria automotriz, con lo cual no es un plástico virgen, es reciclado, así que estamos contribuyendo al medio ambiente. Estos cajones tenemos, esta particularmente es la Composteva de 40 litros, que son dos cajones de 20 y un cajón más chico, que es el del lixiviado, porque cuando nosotros hacemos compostaje, siempre, no sé si ustedes ven, cuando tiran la basura, que es largo un líquido, que genera mal olor, generalmente es el líquido, no la basura. Al hacer este sistema, el líquido cae a la bandeja de abajo, entonces separamos el líquido de lo sólido. Y este líquido es muy buen fertilizante líquido para las plantas, se llama lixiviado. Este líquido uno lo puede diluir uno en diez para regar sus plantas, pero con este proceso sirve para separarlo. En esta Composteva, yo les voy a mostrar, los cajones, como les digo, estos dos son de 20 litros cada uno, con lo cual pueden compostar 40 litros de materia orgánica. Esos 40 litros en realidad terminan disminuyéndose a la mitad o menos de la mitad, una vez que el compuesto esté listo, porque se va degradando y se va achicando. Estos cajones cuentan con dos cajones, siempre se arranca con uno, después se sigue con el otro. Y el cajón de lixiviado y una tapa para evitar roedores o mal olor o que digamos que de afuera puede llegar algo, o si lo tenés al exterior para que la lluvia no lo moja. En este caso, yo les voy a mostrar, tiene en la base los agujeros estos que es para que drene el líquido para que caiga a la bandeja de abajo. El proceso de compostaje tiene que ser, es aeróbico, con lo cual necesita mucho oxígeno para funcionar. Uno tiene el mito de que el compost genera mal olor. Genera mal olor si está mal hecho, si no se le brinda ese oxígeno que requiere el compostaje, pero si está bien hecho, no debería generar mal olor. Al contrario, una vez hecho, el olor debería ser rico a tierra mojada. Con el compostaje, estos agujeros que tienen la base y esta tapa permite que uno cuando lo mueva el compost una vez por semana, la materia reciba oxígeno, entonces le ayudas al proceso a que termine y se haga de la mejor forma posible. Bien, si yo quiero empezar a compostar, ¿cuál es el kit básico que recomiendas para iniciarse en este mundo? Bueno, para empezar a compostar, primero lo que hay que hacer uno cuando cocina es separar la materia orgánica. Cuando estás, no sé, cocinando la cebolla, papa, zanahoria, calabacín, todo eso cuando uno lo corta en la tabla y en vez de tirarle al tacho de la basura, lo ideal es tener un tupper al lado ahí del, o en un tacho de cocina, o en un tupper arriba de la mesada, con cierto tamaño que permita juntar materia orgánica cada 2-3 días, así vos cada 2-3 días vas a la composteba. Entonces vos primero, lo que hay que hacer es separar la materia orgánica y no tirarla a la basura, porque no es un desecho, sino que es un recurso para generar compost. Luego, tenemos una composteba de la capacidad de litros depende de las personas que viven en la casa, pero más allá de eso, depende de la cantidad de frutas y verduras que uno consume. Es todo materia vegetal, nada animal, ni aceites, ni lácteos, ni panificación. ¿Por qué? De acuerdo, si uno consume mucha fruta y verdura, obviamente la capacidad que necesita es mayor. Pero bueno, siempre uno, los que quieren meterse en este mundo, generalmente pueden llegar a arrancar con la más chica, como para aprender, y después este sistema lo que tiene bueno, que estos cajones son apilables, yo puedo agregarle la cantidad de cajones que quiera para arriba, hasta lo que me dé la altura. Entonces, eso está bueno porque esto es una inversión a futuro, que vos compras la que a vos puedas o la que puedas acceder, y si después necesitas más capacidad, porque la familia se agranda, te das cuenta que con su misma fruta y verdura, se le agrega más cajones hasta lo que necesitamos. Bien, ¿de cuánto es la capacidad de cada cajón y si vienen en distintos tamaños? Sí, estas son de 20 litros cada cajón, hacemos una composteba de 40 litros, después tengo una de 50 litros, que es un cajón de 20 y una de 30, y una de 60 litros, que son 3 cajones de 20. Bien, y la inversión se realiza por única vez, ¿cuánto dura el cajón? No, los cajones estos duran muchísimo porque es un plástico bastante resistente, con lo cual permite que si uno invierta en la composteba, le va a durar muchos años, y bueno, también lo que tiene este sistema y estos cajones, que son bastante atractivos a la vista, entonces los podes tener tanto en una galería o en un patio, donde a vos te parezca, y arriba yo suelo ponerle mis cactus o plantas como para decoración, así que permite tenerlo en un ambiente que lleve también a estar decorado. Bien, ¿qué pasa con aquellos que viven en departamentos o no tienen acceso al exterior? Decías recién que en general no larga el olor. Tal cual, estas compostebas son aptas interior y exterior, puede ser tanto en un balcón de un departamento o inclusive en el interior de la vivienda. No larga el olor, pero sí hay que tener ciertos cuidados para llegar a ese punto, pero puede ser tanto para interior como para exterior, así que anímense que no es tan complicado y aparte, mi idea de mi página es ayudarlos a que cuando tengan su composteba, yo les voy a dar un manual y después me pueden preguntar todas las dudas que tienen, mandarme mensajes, fotos y yo les voy ayudando en el proceso para que lo hagan de la mejor manera posible y, bueno, no abandonen en el medio. ¿Cómo hacemos para obtener nuestro composteba? Se pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y también tengo TikTok. Hago videitos con TikTok donde muestro cómo voy haciendo el proceso porque a veces una foto o un mensaje no se entiende muy bien. Entonces yo con TikTok lo que hago es cada vez que voy a llevar a orgánicos a mi composteba, lo filmo y les muestro cómo se hace para que vean que es fácil y que parece ánimo.